Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para nuestros seguidores en el mundo, gracias a todos los suscriptores también que están siguiendo nuestro contenido a diario. Aquí está el desarrollo informativo para hoy, aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Secretario de la OTAN dejó entrever que es inminente un conflicto militar entre Rusia y la organización que dice apoyar a Ucrania y su intención de conseguir una membresía de la OTAN para defenderse de las supuestas amenazas de Rusia en sus fronteras. La concentración de fuerzas militares rusas no se ha detenido, continúa y poco a poco se van acumulando más fuerzas, más capacidades. Vemos unidades blindadas, vemos artillería, vemos tropas listas para el combate, vemos equipos de guerra electrónica y demás. También vemos muchas capacidades militares diferentes que se están acumulando gradualmente en Ucrania y sus alrededores. Tenemos que estar preparados por si las conversaciones se rompen y la diplomacia fracasa. Y precisamente por eso estamos enviando un mensaje muy claro a Rusia de que si una vez más decide utilizar la fuerza militar contra un vecino, habrá graves consecuencias, un alto precio, sanciones económicas, financieras y políticas. Submarinos rusos tienen embolatados a los buques de guerra de la OTAN en el Mediterráneo después de cinco días, que no han podido ubicar un submarino nuclear ruso a pesar de que ha sido detectado y se conoce como el agujero negro. Las fuerzas de Rusia que llegaron a Kazajistán están ayudando a restablecer el orden público luego de las revueltas que empezaron el 2 de enero. En estos momentos el aeropuerto de Almaty está totalmente bajo el control de nuestras fuerzas y de la policía de Kazajistán. Las fuerzas de paz están ayudando a las fuerzas kazajas a mantener la ley y el orden, afirma el portavoz del Ministerio de Defensa. Presidente kazajano dice que líderes de los manifestantes hablan otros idiomas y algunos ya han sido eliminados por las fuerzas de Kazajistán. Rusia y Estados Unidos conversaron en las últimas horas sobre propuestas de seguridad vía telefónica a través de los ministerios de la defensa. Candidato presidencial de Francia dice que si llega a ser presidente pedirá que Francia se salga de la OTAN y la va a considerar a Rusia como su amiga y su socio. Las fuerzas de mantenimiento de la paz ya han llegado a Kazajistán para poder controlar los desmanes por los manifestantes. Rusia y Bielorrusia comienzan a patrullar los cielos de sus fronteras. Rusia tiene bajo su control el puerto espacial que tiene alquilado a Kazajistán y han reforzado su seguridad. Extremistas han tomado aeropuertos según el diario TASS en Kazajistán. Biden dice que lo que pasó en el 6 de enero fue una insurrección y Donald Trump le responde rifirrafe entre estos dos políticos en Estados Unidos. Debido al liderazgo inepto que abrió fronteras que causó ineptitud, pérdida de la independencia en energía, caos militar, crecimiento desenfrenado de la inflación, elecciones corruptas y falta de presencia ante el mundo, nuestra nación por primera vez ha perdido la confianza. China en la mira de Japón y Australia confirma el pacto militar en contra del dragón rojo. Quédese hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en el mundo aquí en Noticias de Última Hora. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. El ministro ruso de la defensa conversó en las últimas horas por teléfono con su homólogo estadounidense. Estamos hablando que Sergey Sogú, quien funge como el director del Ministerio de la Defensa, este jueves conversó telefónicamente con su homólogo estadounidense, Luke Austin, según el diario ruso Riano Bosti, citando el comunicado que dice que durante la conversación se abordaron cuestiones de seguridad e interés común, señala el comunicado. Por su parte, el Departamento de la Defensa informó que las partes discutieron sobre la reducción del riesgo cerca de la frontera. Recordemos que las propuestas de seguridad se van a hablar o se van a poner en contexto el próximo 10 de enero cuando hablen los dos mandatarios, Joe Biden y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El Pentágono anunció su disposición de enviar tropas estadounidenses a Ucrania. Atención amigos de noticias de última hora porque este viernes se han producido noticias sobre los avances en las propuestas de seguridad para Rusia. Se sabe que los países que hacen parte de la alianza se han reunido para discutir todo respecto a las propuestas de seguridad para Rusia y Ucrania, en donde el secretario general de la OTAN, el general James Stoltenberg, dejó entrever que muchas cosas seguirían igual y que prácticamente no habría novedades respecto al actuar de la organización en favor de que cualquier país puede elegir a sus aliados militares haciendo referencia a Ucrania. Según lo ha dicho en una rueda de prensa, el riesgo de un conflicto militar es bastante alto, insistiendo en que el despliegue militar de Rusia en las fronteras es bastante significativo. Según el jefe de la OTAN, la concentración de las fuerzas militares de Rusia nunca se ha detenido y denuncia que poco a poco se han ido concentrando más armamento y más capacidades y dicen que ven artillería, unidades de combate, listas para las operaciones. Además de que denuncia que ven mucha capacidad militar de Rusia que se está reacomodando frente a Ucrania y sus alrededores para una inminente invasión. Stoltenberg nemió un fuerte mensaje a Rusia que la alianza está totalmente preparada para defender a Europa de cualquier amenaza independientemente del país que provenga. Eso sí, también enfatizó que la diplomacia será la primera opción, pero que sí, se pasan las líneas rojas. Esta traerá bastantes y duros consecuencias para Rusia. Y acerca del posible ingreso de Ucrania a la alianza, el secretario general de la OTAN dejó entrever que cada país es soberano en decidir su futuro y con quién puede aliarse. La acción de fuerzas militares rusas no se ha detenido, continúa y poco a poco se van acumulando más fuerzas, más capacidades. Vemos unidades blindadas, vemos artillería, vemos tropas listas para el combate, vemos equipos de guerra electrónica y demás. También vemos muchas capacidades militares diferentes que se están acumulando gradualmente en Ucrania y sus alrededores. Lo que se supone es que existe esa posibilidad de que Ucrania pueda tener éxito en su vinculación a la OTAN. Y Rusia no puede tener un veto sobre esta decisión, según el secretario del organismo. Todos los países, independientemente de su tamaño o de quienes sean sus vecinos, tienen el derecho fundamental de decidir su propio camino y sus alianzas. Este ha sido un principio fundamental de la seguridad europea durante décadas y Rusia se ha comprometido a mantenerlo. Muy bien amigos de Noticias de Última Hora. Estas han sido las reacciones de la OTAN luego de la reunión de los ministros de Exteriores, miembros del organismo previo a la reunión entre la OTAN y Rusia en Ginebra en los próximos días. El Pentágono anunció su disposición de enviar tropas estadounidenses a Ucrania, según Avia.pro. A pesar del acuerdo entre Vladimir Putin y Joe Biden de que no se desplegarían tropas estadounidenses en el territorio de Ucrania, se supo que Estados Unidos habría cambiado inesperadamente su posición anunciando que está listo para asegurar el traslado de sus tropas y equipos al territorio de Ucrania. Según el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, la nación norteamericana estaría lista para enviar tropas al este de Europa, incluida Ucrania si se cumple una de las condiciones, en el caso de una invasión rusa a Ucrania o ante la solicitud apropiada para el despliegue de las tropas estadounidenses de uno de los países de la OTAN. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que Estados Unidos puede, pero no planea enviar fuerzas adicionales a Europa del Este debido a las tensiones en Ucrania y presencia de tropas rusas en sus fronteras. Según él, para que Estados Unidos envíe su ejército y equipos a Europa del Este, es necesario cumplir al menos una de las dos condiciones. La invasión de Ucrania por Rusia o la solicitó de uno de los socios estadounidenses de la OTAN que requiere el despliegue de fuerzas norteamericanas adicionales. Kirby dijo que ninguna de las dos condiciones se han cumplido hasta el momento, informó el portal digital Sohu. Expertos creen que estas advertencias de Estados Unidos se expresan a propósito para infundir miedo. Y esto se debe a una reunión entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia la semana que viene, donde Washington intenta evitar concesiones a Rusia para llegar a acuerdos sobre la provisión de garantías de seguridad a la parte rusa. Mucha atención porque el ejército ruso se sabe por información de los diarios internacionales que está tomando el control en Almata. Se habla de que las tropas rusas que llegaron a Kazajistán están llevando a cabo con éxito operaciones para eliminar a varios cientos de militantes en Almata, a pesar de que la misma organización, la OXE, dijo que ellos solamente estarían ayudando a tomar el control y con algunas funciones que no eran las mismas que tendrían las fuerzas y las autoridades en Kazajistán. Se habla aquí en este diario internacional Avia.pro que los radicales intentaron atacar al ejército ruso y mantener el aeropuerto internacional de Almata bajo su control. Sin embargo, el resultado de la operación especial de las tropas rusas, los destacamentos de los militantes fueron derrotados. Algunos de ellos fueron eliminados. Como parte del resultado, huyeron del sitio. Se sabe que el ejército ruso con las fuerzas de seguridad de Kazajistán lograron restablecer por completo el control sobre el aeropuerto internacional de Almaty. Y aunque no han dado muchos detalles, se sabe que los radicales intentaron rodear al ejército ruso en el aeropuerto de Almaty. Se llevó a cabo la operación militar para tomar el control. De otro lado, la situación en Kazajistán sigue siendo bastante complicada a pesar de que los militantes, muchos de ellos han sido eliminados. Estos últimos días están intentando mantener la ciudad bajo su control. Sin embargo, los radicales también tienen armas pesadas que esto pues advierten de aumentar la escalada en la ciudad. Se sabe que el grupo de fuerzas rusas a través de la CSTO está siendo desplegado en Kazajistán por más de 70 aviones en relación con lo cual surgen varios interrogantes sobre cuánta tropa rusa fue enviada al país vecino para reprimir las manifestaciones. De otro lado, se sabe que estos hechos en Kazajistán están acaparando toda la atención de el mundo. Las protestas antigubernamentales en este país no cesan desde el 2 de enero y esto pues ha cobrado la vida de muchas personas. Hay centenares de personas lesionadas tanto entre las fuerzas del orden también como entre los manifestantes. Lo que empezó justo después del año nuevo como manifestaciones en contra del aumento de precios del gal licuado de petróleo adquirió un matiz político con exigencias para apartar del poder a todos los corruptos y mejorar el nivel de la vida de la población. Las manifestaciones estallaron inicialmente en Hanaosen, en la provincia de Magistau, pero se propagaron en Aktau, capital de la misma provincia, así como también está en la ciudad capitalina de Nursultan, en la urbe más grande del país que es Almaty, en Aktobe, que es la capital de la provincia homónima, y Taldicorgán, que es la capital de la provincia de Almaty, entre otras urbes también de las localidades. Este jueves, Almaty, la antigua capital de la nación, donde una turba enfurecida asaltó el día anterior el edificio de la administración de la Guardia Residencial y Presidencial, ha causado incendios en el gobierno regional y en los edificios de la Fiscalía y del canal estatal Kazajstán, donde continúa siendo el punto donde se vive momentos de mayor tensión. En las imágenes que fueron tomadas desde Akimat, se conoce en la sede del gobierno regional donde muestran los efectos de la incursión. La jornada también el miércoles estuvo manchada por saqueos perpetrados en múltiples establecimientos de la ciudad. También se difunden videos no verificados de participantes más radicales que se apoderan de equipos antidisturbios. Se habla, por ejemplo, que el aeropuerto internacional de Almaty, finalmente liberado por las autoridades y por las tropas rusas, también fue asaltado, lo que obligó al desvío de varios aviones que se dirigían a sus pistas. La cancelación de múltiples vuelos y decenas de pasajeros encerrados. Manifestantes lograron irrumpir en las instalaciones, dejando un estado irreconocible, con vidrios rotos por todo el suelo y fuertes daños en muchas locales del comercio. Luego de que los manifestantes quemaran 120 coches, 33 policiales, 120 tiendas, 180 restaurantes y cafeterías, cerca de un centenar de oficinas, organizaran puestos de control en las afueras de la ciudad donde paraban vehículos militares y obligaban a los efectivos a quitarse en el uniforme, las fuerzas de seguridad comenzaron a abrir fuego real en el marco de una operación antiterrorista señalada por el mismo presidente de Kazajistán. Y para finales del día consiguieron liberar la plaza de Almaty y la antigua residencia presidencial. La arremetida se produjo en diferentes ciudades por parte de las autoridades en Kazajistán, entre ellas en Taraz y en Chinquet. El presidente de Kazajistán, recordemos Kassim Yomar Tokayev, afirmó este viernes que varios de los terroristas que atacaron el país durante las manifestaciones que azotan la nación durante casi ya una semana saldaron con al menos 18 personas que perdieron la vida de las fuerzas de seguridad y al menos 26 personas de los miembros radicales que fueron también eliminados y que hablaban otros idiomas. En paralelo, el dirigente también detalló que al menos seis oleadas de ataques a la ciudad de Almaty se convirtió en el epicentro de los disturbios. Las manifestaciones se destacaron por masivos saqueos e irrupciones en los edificios gubernamentales y la toma del aeropuerto. También el mandatario precisó que la operación lanzada para poner fin a los disturbios sigue en pie, asimismo señaló a los miembros de la Guardia Nacional y a los efectivos de las fuerzas armadas que están desplegados en el marco del operativo, que restablecerán la ley y el orden de acuerdo a la constitución. Destacó que se formó un grupo especial que se encargará de investigar las causas de la situación y llevar ante la justicia a los que hicieron violación de la ley, provocando que las manifestaciones se desembocaran en caos y en actos masivos de agresión por parte de los manifestantes. De otro lado, sigue bastante complicada la situación en Kazajistán. Tras las protestas que ya cumplen varios días y se ha conocido que las fuerzas rusas por el mantenimiento de la paz de la región a través de la OTSC, que es la Organización del Tratado Colectivo del cual hace parte Tayikistán, Rusia, Bielorrusia, Kirguistán, tendrán como objetivo ayudar al restablecimiento del orden en el país kazajano. Según la organización, estarán por un periodo de dos semanas y ayudando a las autoridades de Kazajistán a retomar el control del país. Según la OTSC, el contingente del mantenimiento de la paz incluyen unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia, Bielorrusia, Armenia, Tayikistán y Kirguistán. Las principales tareas de las Fuerzas Colectivas de Mantenimiento de la Paz de la CSTO será la protección de importantes instalaciones estatales y militares. Según la OTSC, el contingente de mantenimiento de la paz incluyen las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia, Bielorrusia, Armenia, Tayikistán y Kirguistán. Las principales tareas de las Fuerzas Colectivas de Mantenimiento de la Paz de la CSTO será la protección de importantes instalaciones estatales y militares, la asistencia a las Fuerzas del Orden de la República de Kazajistán para estabilizar la situación y devolverla al marco legal, subrayó la entidad. Las manifestaciones de las protestas por los altos precios del combustible se dieron el 2 de enero en Sanaosen y en Akhtau, en la región de Magistau, en el suroeste de Kazajistán dos días después. Las protestas envolvieron a Amalti, en el sureste del país y otras ciudades donde los manifestantes se han enfrentado a la policía, se han reportado bajas y se ha declarado el estado de emergencia en el país. El Consejo de Seguridad Colectiva de la OTSC ha tomado la decisión de enviar las Fuerzas de Paz a Kazajistán para estabilizar la situación. Las primeras unidades del contingente ruso de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva fueron entregadas a Kazajistán en aviones de transporte militar este jueves, dijo a la prensa del Ministerio de la Defensa de Rusia. El contingente ruso de mantenimiento de la paz se está reasignando con equipos estándares. La seguridad en las instalaciones claves del aeropuerto espacial de Baikonur se endureció, dijo el jefe de Roscosmos, que es la entidad espacial que tiene el gobierno de Vladimir Putin. Anteriormente, el servicio de prensa de esta entidad de Roscosmos dijo a los periodistas que las agencias de la aplicación de la ley en Baikonur, una ciudad en Kazajistán alquilada por Rusia y que alberga el puerto espacial ruso, estaba funcionando con normalidad y la situación estaba en calma. La seguridad armada en el cosmódromo se ha impulsado en las instalaciones claves, escribió Rogozin en el canal de Telegram. De otro lado, según TASS, se han incautado aeropuertos en Kazajistán para frustrar despliegues de las fuerzas de la OTSC. El presidente bielorruso, estamos hablando de Alexander Lukashenko, dijo que hay consultas sobre la situación de Kazajistán y se llevaron a cabo durante toda la noche. Se habla de que los extremistas han tomado aeropuertos en Kazajistán para evitar el despliegue de las fuerzas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva este jueves. El presidente bielorruso lo dijo a la prensa internacional. Han prendido fuego a todo lo que pudieron. Se apoderaron del aeropuerto y lo hicieron a propósito. Tanto en Amalti como en Nursultan. Hubo un intento de apoderarse del aeropuerto. Ese fue un acto deliberado, dijo Lukashenko, según Beta Agencia de Noticias. Eso es porque entendieron que las fuerzas militares se desplegarían allí, en primer lugar en Rusia y en otros estados de la CSTO. El presidente de Bielorrusia explicó que los radicales pretendían tomar estos aeropuertos bajo control para evitar el aterrizaje de las fuerzas de control. Lukashenko también dijo que las consultas sobre Kazajistán se han llevado durante las últimas horas. Las consultas se han llevado a cabo durante toda la noche y monitoreando la situación con el presidente de Rusia Vladimir Putin. Mantuvimos conversaciones varias veces, dijo el presidente de Bielorrusia. Las formaciones radicales de Almata están completamente derrotadas. Según el diario Avia.pro, han sido eliminados y miles fueron arrestados. Las fuerzas militares y de seguridad pudieron derrotar con éxito a las fuerzas en Amalti, recuperando completamente el control de todos los edificios gubernamentales que estaban ocupados por los radicales. Las pérdidas de los manifestantes radicales resultaron ser enormes. Se habla de cientos de militantes caídos, mientras que alrededor de 2,5 mil radicales fueron arrestados. Según el Ministerio del Interior de Kazajistán, en Almata, la limpieza de los distritos de la ciudad de radicales continúa. Sin embargo, la iniciativa pasa completamente a manos de las fuerzas gubernamentales. Se sabe que los radicales han intentado ofrecer resistencia, incluso con armas. Sin embargo, estos últimos fueron eliminados como resultado del fuego. La respuesta posterior, la situación en Almata sigue siendo difícil, porque principalmente se debe a los arsenales y depósitos de armas y municiones prácticamente que han sido saqueados. Lo que no excluye la posibilidad de que los radicales puedan tener nuevos intentos de ir en contra de la fuerza de seguridad y los militares que han llegado al país de naciones externas para ayudar a la nación de Kazajistán. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Señoras y señores, esta noticia es súper interesante, sobre todo que alguien está cantando la tabla a los Estados Unidos de llegar a la presidencia y estamos en Francia. Pues les cuento que habrá elecciones presidenciales y allí Macron está proponiendo ser más exhaustivo en el tema de la obligatoriedad en las vacunas y en el tema comercial con otros continentes, con otros países, aunque ya sabemos que muchos países no le están copiando a Francia y mucho menos después de la apuñalada trapera de Estados Unidos al gobierno de Macron que no le ha servido para que coja dignidad. Algo importante, Macron dice que va a marginar a quienes no estén vacunados, no sé ustedes qué opinen, pero de otro lado, ojo a esta información que es importante. Un candidato en Francia a las elecciones presidenciales está proponiendo que su país salga de la OTAN. Esto por supuesto es algo innovador que ya no ven a Rusia como comunista, sino que lo ven como un aliado. Es decir, a Rusia se le estaría considerando no como adversario, sino como amigo y aliado llegar este candidato presidencial a la presidencia de Francia. Y aquí es donde el tema pues se pone bueno teniendo en cuenta que toda la problemática de la energía que está viviendo el continente europeo puede impactar en la opinión popular de Francia. Y bueno, aquí está donde muchos se preguntan, bueno, y entonces para qué se creó la OTAN o por qué sigue aún existiendo la OTAN? Bueno, aparte de que es pro estadounidense y ayuda a la expansión de Norteamérica en el mundo, la OTAN fue construida con el fin de defender a Europa de las amenazas externas al continente europeo y se supone que la OTAN es un órgano para defender y no para atacar. Y aquí es donde uno ve, por ejemplo, que la existencia de la OTAN depende de un enemigo en común y lo cual es en este momento Putin o la Federación de Rusia. Es decir, se necesita una línea enemiga para que la OTAN pueda seguir su curso. Aparte, porque por este lado se mueven muchos intereses financieros a través de la venta de armas y suministros. O sea, el negocio es redondo y esto le conviene mucho más a Estados Unidos de que haya un enemigo y de que sea Rusia. Es mucho mejor además porque deteniendo a Rusia su expansión comercial en el continente europeo, sencillamente tendría vía libre Estados Unidos de seguir reinando en el continente de Europa como lo ha venido haciendo. Un dato adicional es que, por ejemplo, Rusia ya le está llamando la atención a los gobiernos de Finlandia y de Suecia de que no se unan por nada del mundo a la OTAN. Finlandia aún no se decide, pero Suecia ya está cursando las leyes necesarias para hacerlo. Y bueno, volviendo al tema de Francia, les cuento que hay un candidato que se está moviendo con los hilos en las clases populares y que está siendo congruente con las tensiones que se están viviendo actualmente en el mundo. Y en vez de atizar, lo que quiere es que Francia aliviane las tensiones con Rusia. Y es más, ha llegado a decir de que Rusia es un socio de Europa históricamente. No ha sido, por ejemplo, que ahora dependen del gas para generar electricidad. Estamos hablando del líder de un partido de izquierda llamado Jean-Luc Mélenchon en declaraciones que fueron entregadas al diario France Inter esta semana. Este político aboga por la distensión de la situación y de no seguir al gobierno Biden en la Guerra Fría contra China y Rusia. Él dice que si no salimos de la OTAN, nos veremos arrastrados en la lógica de la Guerra Fría que propone Estados Unidos en contra de las dos potencias mundiales, China y Rusia. Y fue más allá al responsabilizar a Estados Unidos de cualquier confrontación con Rusia al este y está siendo muy racional sobre todo que si Rusia decide actuar en su defensa es por grupa de las agresiones de la OTAN de las que también hace parte Francia y se vería abocada a una agresión por parte del gobierno ruso. Pero bueno, Putin ya le viene advirtiendo a la OTAN y a Estados Unidos que la seguridad de Rusia no es un juego y esto está preocupando a los políticos en Francia. Y para nadie es un secreto que esto es un show para entretener a los países que van en vía de desarrollo y que no haya más potencias que puedan amenazar la hegemonía de los Estados Unidos. Lo que está pasando con China y Rusia que están amenazando la hegemonía estadounidense. Y por eso es el afán de Estados Unidos de conquistar a sus aliados y a los países que comparten las fronteras rusas. Y así el gobierno de Putin deje de estar invirtiendo en su desarrollo y se dedique más bien a defenderse de las amenazas. Mientras Estados Unidos trata de todos lados poder conservar su estatus de líder mundial entre comillas. Pues actualmente China le está quitando o le quitó el puesto a Estados Unidos de potencia. Las tripulaciones de los cazas SU-S30 bielorrusos y rusos realizaron la primera patrulla aérea en conjunto en la frontera del Estado de la Unión, según comunica TASS. Informó este miércoles también el Ministerio de la Defensa. ¿Qué dijo el ministerio? Los pilotos bielorrusos y rusos que aburaban aviones de combate en multibusos SU-30 realizaron la primera patrulla conjunta aérea del Estado de la Unión este año. Los pilotos estuvieron 120 minutos al aire cubriendo distancias a más de 150 kilómetros en patrullaje en conjunto, dijo el ministerio a través de una declaración. Recorremos que el año pasado el Ministerio de la Defensa informó que en 2022 Rusia y Bielorrusia estarían conjuntamente realizando misiones de alerta de combate aéreo y patrullajes aéreos en las fronteras. Esto como un mensaje claro a la OTAN que las dos naciones están listas para defender su territorio. De otro lado de la información, el submarino ruso, que permanece oculto de los radares de la OTAN por quinto día, tiene locos a los buques de guerra de la organización en el Mediterráneo. Según el diario Avia.pro, por quinto día, se habla que un submarino ruso, el Novorosix, ha estado embolatando barcos y aviones antisubmarinos de la OTAN en las aguas del Mediterráneo. Según lo revela el diario ruso Avia.pro, se sabe que el submarino ruso fue encontrado con la ayuda de Radio Baliza. Sin embargo, se habla que a través de recursos abiertos y medios extranjeros, el submarino armado con misiles de crucero calibre aún puede engañar a los sistemas del ejército de la OTAN. Se sabe que en la parte oriental del mar Mediterráneo, donde se supone que el submarino ruso debería de estar, fue monitoreado por los barcos de la OTAN y los aviones antisubmarinos. Según el usuario en redes sociales, Manu Gómez, tres aviones antisubmarinos P-8A Poseidón de la OTAN, con los números AE-6898, AE-5854 y AE-6793, estaban operando en el cielo mediterráneo oriental. Por las imágenes que han sido expuestas, se ven las rutas de los vuelos de los aviones antisubmarinos de la OTAN. Los vuelos se han realizado a una altitud relativamente baja y afectaron principalmente las aguas del mar Mediterráneo entre Chipre, Líbano y Siria. Entre otros datos, también están confirmados por medios extranjeros las siguientes palabras que dio a conocer el diario SOHO. El submarino ruso Kilo se ha acercado imperceptiblemente a una distancia que puede atacar a un grupo de portaviones estadounidenses frente a las costas de Italia sin el conocimiento de la línea enemiga. El submarino ruso Kilo, apodado el Black Hole, tiene el potencial de derrotar a toda la flota de portaviones estadounidenses. Surgió también una situación similar frente a las costas de Vietnam. Se sabe que el submarino Kilo se acercó discretamente a un grupo de portaviones estadounidenses a una distancia ideal para un ataque. La zona marítima en la que están estudiando y analizando donde se encuentra está entre Malta y Sicilia. Cabe señalar que la agrupación de portaviones nucleares estadounidenses no conoce la aparición del submarino ruso Kilo. El portaviones Harry Truman está escoltado por destructores, cruceros, barcos de suministro e incluso se hablan de submarinos nucleares. Esto es una fuerza y un poder enorme. Sin embargo, se habla que el grupo de portaviones estadounidenses no detectó la presencia del submarino ruso. Después surgieron algunas sospechas y un nuevo avión de reconocimiento para cazar submarinos se precipitó en el área, pero el submarino ruso Kilo desapareció sin dejar rastro, dijo el material que fue publicado en el portal digital Sohu. Aún no se puede decir y no hay información donde estará ubicado el submarino ruso el Novoro 6. En este momento, sin embargo, a juzgar por el tiempo del paso en Gibraltar debería acercarse a las costas de Siria. Una pregunta concreta flota en el viento de Washington. ¿Fue un intento de golpe de estado organizado desde la Casa Blanca o apenas una manifestación que se tornó violenta? Y esta es una pregunta que se hace en los medios en Norteamérica. La respuesta tendrá que darla el comité del Congreso que está investigando lo que pasó el 6 de enero y ya ha entrevistado a más de 300 testigos y ha recopilado unos 35 mil documentos. En la próxima semana comienzan las audiencias públicas en Estados Unidos. Pero bueno, aquí es donde vamos a entrar en noticia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió este jueves a lo que pasó en el Capitolio en su primer aniversario y todo apuntó contra el expresidente. Por primera vez en nuestra historia, el presidente no solo perdió unas elecciones, sino que trató de impedir el traspaso pacífico del poder, afirmó Biden en referencia al expresidente. Para decir lo obvio, hoy hace un año, en este lugar sagrado, la democracia fue atacada. Simplemente atacada, aseguró el mandatario. También aseguró que lo que no se vio de lo sucedido ese día fue a un expresidente que se quedó sentado en el comedor del Salón Oval, mirando todo por televisión por horas sin hacer nada. No puedes armar a tu país solo cuando ganas, dijo en referencia a Trump. Y también añadió Biden que no se puede obedecer la ley cuando solo es conveniente. No se puede ser patriota cuando abrazan y permiten las mentiras. En este día de conmemoración, el 6 de enero, debemos asegurarnos de que un ataque así no se vuelva a ocurrir jamás, expresó el presidente de los Estados Unidos. Pero siguiendo las declaraciones de Biden, el demócrata dijo que los verdaderos patriotas son los más de 150 millones de estadounidenses que expresaron su voto pacíficamente en las urnas. Los trabajadores electorales que protegieron la integridad del voto y los héroes que defendieron este capitolio. El expresidente dijo que esto era antidemocrático y es antiamericano. En las últimas horas, Donald Trump respondió a Joe Biden acusándolo de teatro político después de que el presidente de Estados Unidos lo atacara con un enérgico discurso que marcaba el aniversario del Capitolio. Aunque Biden no mencionó el nombre de Trump, dejó en claro quién estaba hablando en un abrazado retrato de un hombre que, según dijo, trató de evitar la derrota en las elecciones del 2020 con Trump. El presidente usó mi nombre hoy para tratar de dividir aún más Estados Unidos, dijo Trump en las últimas horas a través de un comunicado en sus redes sociales. Este teatro político es solamente para distraer la atención del hecho de que Biden ha fracasado completa y totalmente. Por primera vez en nuestra historia, un presidente no solo perdió una elección, sino que trató de evitar la transferencia pacífica del poder cuando una turba violenta irrumpió en el Capitolio, dijo Biden, pero fallaron, dijo el presidente en referencia a los hechos del 6 de enero en Estados Unidos. De otro lado, mucha atención porque Estados Unidos está al borde de una guerra civil, alerta el expresidente Carter. En el primer aniversario del asalto al Capitolio, Jimmy Carter alerta de un riesgo del estallido de una guerra civil en el país. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Nuestra gran nación se tambalea al borde de un abismo cada vez más grande sin una acción inmediata. Realmente corremos el riesgo de un conflicto civil y la pérdida de nuestra querida democracia, dijo este miércoles el expresidente Jimmy Carter en un artículo del diario norteamericano The New York Times, cuando se cumple el primer aniversario de lo que pasó en el Capitolio. Alertando de las consecuencias, Carter lamentó que se avive la desconfianza en el sistema electoral de los Estados Unidos. El expresidente Trump está siendo el centro de atención por estos días en Estados Unidos e incluso sus más aférrimos opositores lo tachan moralmente de responsable de lo que pasó en Estados Unidos previo a la transición del poder del presidente Joe Biden. Pero un año después y al contrario de lo que muchos decían que jamás se volvería a parar en la arena política y que iba a quedar derrotado, los mismos medios norteamericanos vaticinan que es el líder indiscutible del partido republicano y uno de los principales contendientes para la nominación presidencial en el 2024. Así Donald Trump se posesiona como una fuerza poderosa en las campañas primarias que determinarán quién obtiene el respaldo del partido de cara a las elecciones intermedias de otoño cuando está en juego el control del congreso, las oficinas del gobernador y los puestos electorales. De otro lado, el partido republicano viene trabajando fuertemente a pesar de todos los señalamientos para derrotar al partido demócrata en las primarias que se vienen para este año 2022 en donde se elegirá Senado y Cámara y en donde la mira la tienen puesta hacia Nancy Pelosi para quitarle el trono. Y asimismo el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pueda tener la vía libre para poder volver a aspirar a ser candidato presidencial y llegar a la Casa Blanca en el 2024. El gobierno de Japón y Australia en las últimas horas volvieron a pactar en materia defensiva en un momento en el que China se está expandiendo a través de su influencia militar y económica en el Indo-Pacífico. Japón y Australia están inquietos por el aumento de la influencia militar y económica de China en el Indo-Pacífico y este jueves realizaron un acuerdo para fortalecer sus cooperaciones bilaterales en materia de defensa. Asimismo, por el lado de Japón, por el presidente Fumio Kishida y su homólogo australiano Scott Morrison acordaron reducir las restricciones del transporte de armas y equipamiento, así como reforzar la capacidad militar de las dos naciones para efectuar maniobras militares conjuntas ante la crisis y desastres inminente. Este tratado histórico aportará por primera vez un marco claro para la interoperabilidad y una cooperación centrada entre las dos potencias, ha señalado el alto diplomático luego de destacar su compromiso a favor de la democracia y de los derechos humanos. Tokio únicamente tiene un acuerdo de acceso recíproco con Estados Unidos y el referido tratado militar con Canberra considera un nuevo paso para el estrecho vínculo entre Japón y Australia frente a la creciente fortaleza del gigante asiático. A su vez, la Cancillería de China, a través de Wang Wenbin, puso en entredicho el miércoles tal acuerdo señalando que las cooperaciones deberían propiciar el refuerzo de la comprensión y la confianza mutua entre países de la región en vez de apuntar o socavar los intereses de un tercero. El tema de Taiwán y el apoyo militar político que brinda Japón y el occidente a la isla solo es uno de los focos de tensiones entre Pekín y Tokio, lo que ha llevado al gigante asiático a realizar frecuentes maniobras militares en las aguas territoriales. Esto debido a que el dragón rojo considera Taiwán parte de su territorio y viene denunciando una y otra vez la postura de Japón y sus aliados occidentales hacia el actual gobierno separatista de Taipei. No sé ustedes qué piensan, quiero leerlos en la cajita de respuestas del video con sus comentarios. Les agradezco su audiencia por llegar aquí hasta esta parte final del video. Si son nuevos los invito a suscribirse a nuestro canal, a dejar su comentario en la cajita de respuestas y si les gusta este contenido nos acompañan con una manito arriba que nos ayuda para la cobertura del video. Dios los bendiga a todos ustedes, un abrazo y nos escuchamos en el próximo contenido.